Hola, ¿cómo van? Espero que estén supremamente bien. Bienvenidos a un programa más de este canal con Mante Manizales. El día de hoy les traigo una receta súper interesante, pues fue extraída de un libro de un austriaco llamado Johann Simmel. Pues en el relato de la historia aparece un personaje heroico dedicado a preparar cientos de suculentos platos. El personaje se llama Thomas Living. Y de allí el nombre de la preparación que vamos a realizar el día de hoy. Se llama Crema de Thomas Living. Y como el día de hoy, para todos los que vivimos en Colombia, los huevos están re baratísimos. Igual que la leche, entonces vamos por esa preparación. Los ingredientes para nuestra preparación son los siguientes. 50 gramos de azúcar Chocolate en polvo o para derretir. Yo lo voy a preferir en polvo porque es mucho más rápido y fácil de diluir. Vamos a utilizar un café súper fuerte. Por supuesto, de nuestra marca favorita, Cold Mountain. Vamos a utilizar 3 huevos. Vamos a separar las 3 yemas y las 3 claras. Vamos a utilizar fécula de maíz. Vamos a utilizar fécula de maíz. Yo voy a utilizar de maicena. Y vamos a utilizar 1 litro de leche. Primero, vamos a mezclar 2 cucharadas de fécula de maíz con las 3 yemas de huevo. Vamos a disolver completamente. Segundo, en un recipiente aparte vamos a tomar el litro de leche, los 150 gramos de chocolate y los 50 gramos de azúcar. Vamos a revolver completamente. Disolvemos esta preparación a fuego lento. Mientras tanto, resolvemos las claras a punto de nieve y preparamos nuestro delicioso café súper concentrado. Cuarto y último paso. En un recipiente aparte vamos a mezclar todos los ingredientes. Tomaremos la mezcla de las yemas de huevo y la fécula de maíz. Posteriormente le adicionamos la leche con el azúcar y el chocolate completamente disueltos y calientes. Y vamos a revolver a fuego lento. Ahora solamente dejamos enfriar y refrigeramos. Bueno, espero que les haya encantado esta preparación. Ya la voy a probar, a ver qué tal sabe. Esta tiene una textura cremosa, como lo pueden ver acá. Cierta, muy rica. Les quiero compartir algo. Esta crema la pueden colocar así. Esta es la forma de presentarla. La consumen tipo postre. Le pueden adicionar además crema chantilly, huarequife o cualquier cosa que a ustedes les guste. Si son muy golosos, depende de ustedes. Pero además de eso, ustedes lo pueden utilizar como una salsa para un pan o para una tostada. O lo pueden utilizar como relleno para una torta. Les aseguro que les queda delicioso. Bueno, no siendo más, espero que les haya encantado esta preparación. Para la próxima, espero que otras nos encontramos en este canal. Y ya saben, con un montón de manizales, suscríbanse acá. Y también nos pueden seguir en Instagram y en Facebook. Los esperamos con los brazos abiertos. Un abrazo para todos y chao.